¿Qué haces si tienes un hijo de Belgrano? Imposible Lo he hecho de la casa Voto a favor de la ley del aborto Me muero, prohibido la muerte ¿En serio? Te lo juro por Dios ¿Qué querés que te diga? Lo matan Lo mato Lo mato Al hijo, a la madre y a la suegra Claro, bien, bien Lo mato a todo Como Saddam Hussein